Música Personas de todas las edades y de diversas partes de la república asistieron con gran emoción al primer día de la decimosexta edición del Festival Internacional del Globo de León, Guanajuato. Pues nosotros venimos de Monterrey, Nuevo León y pues quisimos venir a este festival porque pues familiares y conocidos y amigos nos habían comentado que pues es un festival muy bonito. Año con año ha sido mayor la organización, tanto en vialidades y pues la magia no se acaba, al contrario, sigue siendo esa misma chispa de iluminación. Es una gran oportunidad en la cual rompemos totalmente lo cotidiano para disfrutar realmente de las sonrisas de nuestros hijos. A los niños les encanta, a nosotros como adultos también igual, nos gusta mucho, es una experiencia muy agradable. Es una experiencia muy padre, una vista hermosa, el lago, ves pues prácticamente un poco de la ciudad, la ciudad de León, que igual es muy bonita. Pues que no se pierda esta oportunidad, que se dé el tiempo de conocer y de vivir esta experiencia. Música 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 Música